¿Qué es el canal AMÉRICA? Y cuando no te echen por opinar, como me pasó en alguna oportunidad. Pero no importa, yo cero importancia, yo no existo. Le voy a mostrar cómo el señor Vila, en realidad, miente. Propia mujer del dueño del canal hace esto. Vamos con el debate de la tarde. Tenemos un informe de presentación, tiene que ver con este escrache, que es una vergüenza, es un papelón, armemos el debate. Está bien, está mal, ¿qué me pasó? ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Qué grande, qué grande! No soy bienvenido a ningún lado, ¿eh? Te queda muy poco tiempo porque vuelve Cristina, Macri. Tweet de Sebastián Galmarini. No me pareció un escrache, no sentí que haya sido violento. La acción le suma a Macri y la resta frente de todos. Retweet de Gregorio Dalbón. Te queda poco, vuelve Cristina. ¿Se mostraba o no se mostraba? ¿Se permitía o no se permitía? Y también se hizo con un videíto casero, con el telefonito. Lo mismo que le hicieron a Sergio Massa el otro día. Lo mismo. Gustavo Silvestre trabajaba en A24, en el antiguo A24. Y mire lo que contaba. Nunca. Que cercenen mi pensamiento, que cercenen mi libertad de expresión, que cercenen invitados que yo he querido traer, porque las veces que eso ha ocurrido, he renunciado y sigo trabajando. Hay muchos movimientos en América y en el canal de cable de América en A24. El Gato Silvestre, nuestro compañero aquí en la radio, se quedó primero sin su programa, después sin su columna. Estaba invitado un día Sergio Massa. Una hora antes del programa me dijeron, no, no quieren que estés vos en la nota. Pero le digo, ¿cómo, Colón de Parque? Yo soy el columnista político. No, no, la va a ser solo Luis Armandino, la nota. Te estaba mirando, a ver, ni Cormillot ni Ravena. La política. La campaña. ¿De eso bajar? ¿Cuántos kilos? Ocho kilitos. La mesa que nos tiene que unir es la mesa de los problemas de la gente. También en el centro era Sergio Massa. Pero pensar que el comunicado fue del viernes, pero dos días antes, reitero lo que dijo el mismo Vila, ¿no? Dijo que no iba a autorizar la emisión de una serie de escraches caseros hechos a políticos, funcionarios y dirigentes sociales porque alientan a la violencia social. Dos días antes de esto, en el canal se permitió esto. Patricia Bullrich estuvo en La Matanza el lunes, fue a recorrer y mirá lo que le gritaban. ¡Ajuntos, asesinos, 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 asesinos! ¡Ajuntos, asesinos, asesinos! ¡Ajuntos, asesinos! Eso ocurrió dos días antes de lo de Canosa. Dos días antes. Yo lo que digo, y se lo digo a los K, a ver, los escraches fueron auspiciados y esponsoreados siempre por los K. Siempre, siempre. Ahora, se les volvió en contra, ¿no? Porque hay gente que está angustiada y por ahí reacciona de esta manera, ¿no? Dolida. Néstor usaba, por ejemplo, a Delía para escrachar empresas, periodistas. Las madres de Plaza de Mayo escrachaban periodistas, empresarios, políticos.